Buenos días chicos de Octavo, espero que estén bien. Yo sé que ustedes ya están con toda la energía del mundo, como siempre, lo que los caracteriza. El día de hoy estamos trabajando sociales. El tema del día de hoy son ciudades y poblaciones de América. Anteriormente estuvimos viendo las regiones, las cuales son tres. Recordemos, Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Las tres regiones en las cuales se encuentra dividida América. Pero hoy nos vamos a enfocar en sus poblaciones. Ustedes pueden observar acá varias palabras, de las cuales vamos a ir conociendo, o quizá ustedes ya conocen. Solo vamos a ir refrescando un poco la memoria. Podemos observar acá, está el mapa de América, lo que les decía, la primera región. La parte de acá, color naranja. La segunda región es un poco más pequeña. En esta región nos encontramos nosotros, se encuentra Guatemala. Y esta otra parte es Sudamérica. Centroamérica juega un papel muy importante en América. ¿Por qué? Porque es la unión de estas dos regiones. Centroamérica une a estas dos regiones, básicamente. Cuando estamos hablando de poblaciones, son los habitantes que se encuentran en cada uno de los países. Entonces, recordemos que existen dos zonas, la zona urbana y la zona rural. En donde hay más concentración de personas es en la zona urbana. Algunas de las ciudades que podemos mencionar que están sobrepobladas son Sao Pablo. Y la ciudad también, una de las ciudades de Argentina, que es Buenos Aires, son una de las ciudades en Sudamérica más pobladas del mundo. También vamos a ver lo que son los flujos migratorios. Cuando estamos hablando de flujos migratorios, ¿a qué se refiere esto? Se vuelve un ciclo, ya es algo normal. Tengamos en cuenta esto. Flujos migratorios ya es un proceso que se vuelve prácticamente algo cotidiano y algo parte de nuestra cultura. ¿Y cuáles son esos flujos migratorios? Vamos, observemos estas tres palabras claves, migración, inmigración y emigración. Palabras claves que juegan un papel muy importante en el tema del día de hoy. Cuando estamos hablando de migración, es el desplazamiento que realizan las personas, no solo las personas, también los animales, de un lugar a otro para sus mejoras en la calidad de vida. Veamos acá que dice, del año 2015 al año 2050, y estamos en pleno 2020, se tiene establecido que la concentración de poblaciones se va a establecer en nueve países, incluyendo Estados Unidos, países europeos y países africanos. En este transcurso de los años, la concentración se va a enfocar en estos nueve países. Van a ser entonces países sobrepoblados, más de los que ya se encuentran. Sabemos también que en Norteamérica se encuentran los países anglosajones. ¿Cuáles son esos países anglosajones? Norteamérica, existen dos, los cuales son Canadá y Estados Unidos. A esos países se los conocen como países anglosajones. Ya que aclaramos esto, entonces vamos a lo siguiente, a los flujos migratorios. Ustedes pueden observar acá unas flechas. Me enfoque acá en Guatemala. ¿Por qué Guatemala? Guatemala es uno de los países en donde se ha marcado bastante lo que es la migración a Estados Unidos, ya sea de manera legal o ilegal. Algunos de los factores que marcan lo que es los flujos migratorios son los factores económicos y culturales. Cuando hablamos de económicos es para mejorar su calidad de vida. Muchas personas viajan a Estados Unidos por el famoso sueño americano. Ustedes quizás han escuchado esa frase, el famoso sueño americano. Anteriormente o años atrás, los únicos que realizaban este proceso de inmigración, los únicos que viajaban y arriesgaban su vida, eran los hombres. Pero lastimosamente ya se ha establecido que las mujeres también, del año 2014 para este año, las mujeres también han tomado la decisión de emigrar, de viajar, con tal de cumplir su sueño americano. Inclusive viajan con sus hijos en los cuales van enfrentando varias situaciones. En el factor cultural se establecen varios aspectos, los cuales son racismo, guerras internas. Por ejemplo, acá en Guatemala cuando fue el conflicto armado, varias personas salieron del país, huyeron del país a los países vecinos, Estados Unidos y México, quienes les brindaron asilo político, es decir, el cuidado de estas personas. Muchos de ellas jamás se volvieron a encontrar con sus familias. Por eso son uno de los factores que se marcan bastante en este proceso de migración. Como podemos observar, la parte de Norteamérica es la parte más extensa. Y la población se centra en los Estados Unidos. Estados Unidos juega un papel muy importante en este proceso de las ciudades y poblaciones de América, porque es donde quiere llegar la mayoría de personas. Es el país donde la mayoría de personas quiere llegar para mejorar económicamente. Recordemos que las personas migran para mejorar su calidad de vida. Hay situaciones en donde las migraciones ya están establecidas y situaciones en donde ya es obligatorio emigrar. O sea, no está entre sus planes el viajar. Entonces, chicos, espero que el tema del día de hoy haya quedado claro. Recuerden siempre repasar en casa, leer sus apuntes. Se portan bien, chicos, que nada les cuesta. Yo sé que nada les cuesta a ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Se cuidan.